Hola a todos amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, quien les habla Eric Larenas y hoy vamos a traer unos maravillosos patrones digitales de camisetas olímpicas como aquí les llamamos en España o simplemente patrones digitales para camisetas deportivas para dama así que no olviden suscribirse, aquí tienen la campanita y vamos a divertirnos creando esta maravillosa prenda así que sin más preámbulo, vamos allá ok recuerden que para descargar este patrón o esta moldería van a necesitar una clave de 5 números que aparecerá por el lado superior derecha o sea por aquí por este lado y esta moldería se compone de lo siguiente son dos patrones, uno por el lado frontal, mírenlo por aquí totalmente digital en talla S, M, L, XL y doble XL y la espalda que es esta que está aquí de la misma forma talla S, M, L, XL y una doble XL además les dejaré todo por acá para los que quieran sublimar estas blusas que además les explicaré cómo hacerlo para los que quieran realizar su propia marca deportiva tendremos estos patrones por aquí les insertaremos un diseño y un logo ustedes mismos harán o si ya tienen un logo o una marca ya desarrollada podremos hacerlo aquí entonces bueno estos son los moldes estos son nuestros moldes con los que vamos a trabajar mírenlos por aquí vamos a descargarlos y bueno vamos a proceder al paso para poder hacer nuestra propia marca de camisetas deportivas eso recuerden que en el link de la descripción les dejaré el link o la URL descarga para que descarguen toda esta moldería totalmente gratis ok simplemente les digo miren los números que irán apareciendo en la parte superior derecha de nuestra pantalla luego cuando descarguen el archivo ingresan este número y listo no es más también hay un vídeo de cómo imprimirlo desde una impresora de hogar o una impresora de oficina muy fácil les dejaré una pestañita que aparecerá también para que miren el vídeo ok listo entonces por este lado tengo el patrón mirenlo por aquí tengo un diseño mirenlo aquí y tengo un logo que es este como este logo vale entonces que haremos vamos a insertar este patrón aquí en esta parte para que luego procedamos a imprimir y luego sublimar listo entonces cogemos el patrón agarramos el patrón lo ponemos en la parte de atrás de nuestro molde mirenlo vamos a abrir las capas preparamos esta pestaña y bueno siempre tiene que estar el molde encima del diseño mirenlo por acá tenemos el molde y acá tenemos el diseño que es este de aquí diseño muy abstracto muy deportivo mirenlo aquí vale entonces lo que haremos es vamos a ponerlo debajo del patrón listo mirenlo aquí pero yo además quiero ponerle una línea aquí para poder identificar nuestro logo entonces que vamos a hacer vamos a insertar con herramienta rectángulo mirenlo por aquí vamos a insertar un rectángulo por acá ok el cual nos quedará de esta manera vamos a ponerle un color blanco ok listo nos quedará algo así vamos a quitar nuestra línea vamos a dejarlo sin línea un contorno mirenlo aquí nos quedará así ya pero aún no está completo ven vamos a ponerle nuestro logo mirenlo aquí vamos a decir que lo vamos a dejar aquí con clic derecho y en organizar vamos a traerlo al frente cual no lo dejará allí mirenlo aquí y de este lado vamos a ponerle algún nombre digamos que este es un equipo de voleibol entonces vamos a poner vamos a ponerle voleibol club vamos a decir que vamos a poner un tipo de fuente diferente esta me gusta y vamos a poner el nombre vamos a colorear con un con un color similar al diseño que tenemos entonces vamos a poner este me puso el el diseño vamos a buscarlo mirenlo es un morado vamos a decir que es más o menos así ok mirenlo entonces nos quedaría así entonces ya hicimos un paso muy importante ahora vamos a agrupar este rectángulo que tenemos acá junto con nuestro diseño y vamos a agrupar ok listo se nos desapareció el patrón entonces vamos a capas subimos nuevamente nuestros patrones mirenlo aquí lo subimos acá listo y vamos a seleccionar nuestro patrón con nuestro diseño que es este vamos a dar clic derecho y vamos a crear una máscara de recorte listo entonces nos queda así lo ven vamos a subir nuestro nombre de nuestro equipo va a quedar así y vamos a subir nuestro logo listo entonces así nos queda nuestro frente para nuestra blusa deportiva vamos a darle un contorno acá color negro para que ustedes la vean mejor ok miren como queda vale súper bien ahora vamos a hacer el proceso con la espalda pero a la espalda vamos a agregarle algo más algo más deportivo entonces lo que hice fue copiar nuestro diseño vamos a repetir el paso vamos a capas vamos hasta la capa donde está el diseño mirenlo aquí lo que hizo fue aquí seleccionar nuestro diseño vamos a darle control c y con control v ya nos trae nuestro diseño hasta acá vale vamos a arrastrar nuestro diseño aquí en capas hacia abajo del patrón mirenlo y vamos a ponerlo detrás de este molde entonces nuevamente nos queda algo así mirenlo ahora con el cursor de herramienta de selección directa vamos a quitar este triángulo blanco para que nos quede algo así y vamos a crear un rectángulo que aparecerá atravesando toda nuestra blusión nos quedará algo como así vale si yo quiero que nuestro nuestro rectángulo quede centrado simplemente nos guiamos de esta parte de acá cuando yo arrastro nos dice aquí centro lo ven entonces eso nos indica que ya quedó nuestro rectángulo centrado listo bueno esto por un lado ahora vamos a agrupar nuevamente nuestro diseño con nuestro rectángulo con shift y clic sostenido clic y shift sostenido seleccionamos nuestro rectángulo y con clic derecho vamos a agruparlo ok subimos nuestro patrón nuevamente mirenlo aquí ahora lo que hacemos es seleccionar nuestro diseño y nuestro patrón mirenlo por aquí con shift sostenido y ahora con clic derecho vamos a crear una máscara de recorte y entonces así es como nos queda nuestra espalda mirenla por aquí voy a ponerle nuevamente un contorno negro para que ustedes puedan verlo bien vamos a subir un poquito el grosor un diseño muy deportivo para que ustedes vean mejor aquí voy a subir el color del contorno de esta prenda mirenlo aquí así bien como nos queda vamos a ponerle nuestro logo con alt sostenido arrastramos nuestro logo hasta acá y miren que es lo que hace es copiándolo vale quedo en la parte de atrás del diseño ahora con clic derecho y en organizar vamos a traerlo al frente mirenlo así nos queda así nos va quedando nuestro diseño nuevamente con alt sostenido y con el cursor arrastramos estas letras mirenlo con clic derecho con clic derecho y en organizar traemos al frente vale podemos agrandar un poco estas letras vamos a darle un contorno negro a este diseño para que se puedan ver bien vamos a subir la el grosor del trazo miren como va quedando super bien a veces aquí muchas veces pueden cambiar esas letras por lo general se le puede poner también el nombre del jugador o jugadora del equipo que queda muy chévere también otra forma que aplican es poner alguna marca que los esté patrocinando también va en esta parte de nuestra blusa vale entonces miren recuerden suscribirse darle like a este video si les gustó por aquí les dejaré también toda la información que necesiten nuestra página web si quieren o necesitan algunos moldes más importantes también pueden comprar ingresan y bueno esto es todo espero les haya gustado este video y hasta la próxima chao chao chau